regresamos con esto no es bienvenidos a fronteras de la ciencia yo no lo voy a presentar hay de que comenzó el programa maldita yuca que he hecho yo aquí para estar en este micrófono no joda nadie carlos te importa ahí viene pablo primero carlos te importa ahora pasamos a mani lo quiero mucho pero es de cariño ahora yo salí al baño y me dice ¿y a qué hora es? y yo dije ay cuidado si estás desgraciado va a pedir también claro te puedo pedir algo mira aquí nosotros tenemos una forma de presentar el programa los viernes que la palabra show la decimos con mucha sensualidad y si hay algo que yo reconozco en ti mira como es es tu sex appeal es tu sex appeal no el de allá afuera no el de allá afuera no si hay algo que yo reconozco en ti es tu sensualidad ok mira como lo hacemos tengo que mirar a cámara claro que sí entonces mira como es mira como es vamos a ensayar y después lo haces tú si mira a casa te da un beso estás escuchando esto no es radio show ahora vamos contigo ok mira acá prepárate yo estoy con pano a decir donde estaba carlos prepárate y pon cara de sexy yo de verdad yo no duermo mira vamos tú no te bañas solo hoy mojate mojate los labios tú vas a dejar la puerta del baño abierta oye mojate los labios mojate los labios ok saque el pechito saque el pecho que no lo hemos visto que te vi mostrándolo el otro día como un entrenador exacto entonces ponte como un superhéroe y dilo estás escuchando esto no es radio estás escuchando no 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 tú dices show el show es el show déjame decirlo entero no 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 déjame un pirámide dale dale déjame coger el flow ok estás escuchando estás escuchando esto no es radio show genial 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 wow como Raquel no no feliz ya cogí los virus de Pablo y de Manny te felicito ya cogí los virus de Pablo y de Manny ya ya toda la ñaña era de Pablo y Manny ya me la acabo de lamber ahora en el micrófono debiste pedir el de la guitarra te voy a decir dame el de la guitarra que hay gente vamos a actuar hoy como que estamos en un podcast porque Carlos hay que decirlo su podcast muy duro muy bueno gracias muchas gracias se ha metido a Sigún Ariel en Spotify yo creo que es el número 2 por debajo de Yandra Fermín ah lógico ahí está tenemos muchos muchachos yo no sé yo qué sé y ni me importa pero Johnny fue no de verdad Johnny en el cariño que te tiene la gente una vaina bárbara de verdad que sí me di cuenta con ese podcast cuánto te quiere y te aprecia la gente yo vi por eso la vamos a lanzar eso es una prueba es una prueba de que al público se le puede engañar porque ellos no saben porque ellos no saben porque ellos no saben es verdad es verdad dale las gracias Johnny es de gracias porque el pueblo no sabe el pueblo no se imagina Carlos cuando tú comenzaste a hacer stand up esa no era la forma de hacer humor habitual en la República Dominicana cómo tú lograste hacer que la gente entendiera que eso era lo que tú querías hacer y te aplaudiera y te pagara yo creo que tuve que hacer mezclas de lo que era el humor tradicional con el humor con el stand up por ejemplo yo mezclaba muchos los chistes tradicionales en tercera persona este era un abum tipo que ok este era un abum borracho y después yo metía mi monólogo y de hecho los dos son chistes lo que pasa es que uno en primera persona y otro en tercera persona y yo llegué a hacer un show en el Jaragua me acuerdo hora y media aperísimo y hubo alguien que me dijo el show estuvo bueno pero le faltó chiste y la idea era que no había o sea habían chistes pero en forma de monólogo no en forma de este era una vez pepito que hace tal y tal cosa entonces yo tenía que hacer esa mezcla y a veces cuando me lanzaba la gente decía yo me reí pero no había chistes idiota te reíste entonces porque había chistes si no no hay forma de reír tú sabes que la gente ni siquiera maneja así a nivel de concepto qué cosa es un chiste yo te pregunto a cualquiera qué cosa es un chiste es una vaina que te hace reír y eso aplica a tapas políticos un chiste no necesariamente es una vaina que te hace reír y partes del cuerpo también hay cosas que cuando la gente la va así que que tú dices ay que Carlos ¿qué es lo más cruel que a ti te ha pasado? yo bueno yo creo que antes de la pandemia yo me puse cabello y durante la pandemia se me volvieron a caer básicamente yo te iba a decir que te engañaron sí sí pero alante o atrás te pusiste cabello me puse alante porque yo me estaba quedando calvo que eso es peor que ese calvo sí porque entre dos es como el jardín que está medio deforado pero que es un chiste ¿cómo sabes? no no porque claro no porque yo tengo dos entradas aquí él va a parte de lo nacional él va a parte de lo nacional hoy tiene dos entradas idiota tú también nos hables lo que pasa es que es más cruel el que se está quedando calvo la pasa peor que el calvo porque el calvo ya lo sabe ya nadie se lo recuerda ya lo aceptó pero el que se está quedando calvo siempre tiene un amigo que te va llevando la contabilidad de los te está quedando calvo sí papá pero se te fue a este lado ya cada vez que se ven te va diciendo ay te quedan tres pelanas no además te va llevando el progreso hay un tema de fe tú te ponías tu gotero ¿verdad? tus preocupes pero abatí no todavía todavía es que mi papá era calvo full y mi abuelo también o sea que yo yo lo iba a ir para allá calvo full ahí tú te das cuenta que tu esposa te ama de verdad lo que pasa es que cuando ella se casó conmigo yo tenía una fucking melena exacto no me diga eso y verte ahora como un león no me diga eso la primera vez que te vio ah sí la primera vez que me vio yo llego con una barba finita ¿verdad? más fina por ejemplo que la de Manny y tenía los cabellos por aquí y cuando yo entré primera vez en el programa de Freddy un muchachito ya tú sabes yo muriéndome de los nervios y antes de decir nada dice Cuquín llegó el once de la baraja el diablo era J la J el niño dice ¿cómo así? la J el que como un príncipe tal rey exacto que como un príncipe cinco minutos de risa y yo no había dicho nada y yo con la cara roja muriéndome de la vergüenza ese Cuquín del diablo que Dios lo bendiga entonces sí porque hay varias etapas en la calvicie del hombro primero está la entrada él era la J la J la J primero está la primero está las entradas entonces hay gente que lo que hace cuando tiene la entrada se deja crecer el medio y se lo y se lo y se peina para los lados así como que lo esparce como que lo inunda como una inundación así como lo echa para esto después viene aquí atrás que es donde yo estoy ahora es la sedura es el culo de mono mira oh sí verdad es un culo de mono igualito la narga de un mono cuando tuve el National Geographic tuve todos los monos con la narga pelada entonces ahí hay gente que lo que hace es que se deja crecer aquí adelante y entonces se peina para atrás así como que se lo arropa como una sábana que horrible que horrible ya después tú tienes entrada y culo de mono entonces ahí no te alcanza tienes que elegir o inundo o arropo ay guácala cuando yo era por el parroquia el parroquia él iba a Puerto Rico a pelarse ¿cómo así? él no se pelaba pero qué maldito presupuesto cada tres meses él iba a Puerto Rico a pelarse aprovechaba que tenía reunión con los peores y vainas y nada más se pelaba en Puerto Rico así que no es a pelarse de nadie y tenía una regla en la misa era que él decía no me prendan ese abanico para que no se despeine como Donald Trump nadie sabía que era peruquín no me prendan ese abanico toditos teníamos como lavar y por qué diablo y alguien dijo que aquí hace demasiado calor el peluquín volando no que era que él se dejaba crecer esta parte de al lado para peinarse para el lado era un puente que hacía el diablo no claro señores esa es la tercera etapa del calvo es esa cuando yo tuve un tío que hizo se deja crecer un lado y se tira entero ay como un tubi una sábana óyeme no yo prefiero caer droga antes depresivo antes de hacer esa vaina yo prefiero de verdad ay Jesús debe ser fuerte y lo peor es como esos hombres amanecen como se despiertan como sabes ya como sabes te quedó bien la verdad es que yo he tenido la dicha de estar con un hombre con cabello pero se han compartido imágenes ay no ay no ay no ay no ay no ay no 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 de verdad tengo que hacer un homenaje ay mi madre Bonnie soy tu amiga te amo dime todos tus novios han sido cabelludos si han sido cabelludos pero se han compartido imágenes hombres tengan cuidado las mujeres también comparten imágenes ahora pero la pregunta es porque si yo lo recuerdo de los 90 hoy día hay calvos que todavía hacen esa vaina dejarse crecer un lado para tirar no 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 perdón Donald Trump hay una imagen muy popular de que se le sopló con su helicóptero el pelo y se le sopló un consejo a los tigres que se están haciendo los peluquines ajá si usted tenemos 30 años conociéndolo con los cabellos malos ay dios no se compre un pelo que enlacio claro no se compre un pelo que enlacio amable arístico que fue lo que se puso aténgase a las consecuencias le vamos a hacer bullying va a haber coro pesado 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 saludado al familia mi hermano diablo nunca saludo ahí digo pero respetamos Juan Carlos Villano dime Ramón tú sabes que ahorita le dije Hugo no no importa Hugo yo te tengo una eminencia ahora está Ramón me gustaría no sé quizá ustedes que conocen bien de los premios ante Cassandra a Croarte tú nada más pregunta eso ah pero yo no puedo imagínese usted hoy es un día complicado no pero está lindo está lindo dale para allá papá ya está se me olvidó chichi pregúntale ok de los premios a Cassandra ahora no sé si los premios o no pero hay premios hay premios para los stand-up comedy dentro no no en específico ese tipo de humor pero se incluye dentro de la categoría de humorista del año de comediantes o sea toman en cuenta el stand-up comedy para si lo que pasa es que hay mezclas si se mezclan los comediantes de televisión con stand-up comedy es difícil no él dijo que los chistes son chistes humor es humor yo solté esa batalla hace mucho porque realmente es difícil se fija en el premio de la televisión Carlos decía de su primer show en el Jaragua sorry Carlos llenó dos veces el Jaragua la misma noche wow y aquí hay gente que no llena un sitio de doscientas personas Carlos llenó el Jaragua dos veces con un sitio caro que perris y ni lo nominaban ese año dale Carlos no a mí llenó el teatro nacional pero yo me voy más lejos uno de los años que me nominaron fue uno de los años que yo menos he trabajado en la televisión yo no entiendo Carlos llenó el teatro nacional que yo no ningún comediante que haya llenado el teatro nacional y algo grandioso que tú hiciste yo te vi trabajando durante la pandemia muchísimo o sea tú hacías muchísimos shows virtuales eso es increíble eso es bueno eso no porque había gente que estaba trancada y tú estabas facturando te felicito muchas gracias bueno preguntarle tanto a Carlos como a Ariel ahora que menciona que lo ponen todos en esa categoría no sería lo mismo como poner al cantante de balada con el de rock con el de urbano lo pregunto yo creo que sí porque es lo mismo porque ustedes hacen cosas distintas o sea humor de televisión no necesariamente no es fácil hacer stand-up comedy no es fácil es que son diferentes pregunto no para mí el otro es más difícil ¿la televisión? hay que actuar tú sabes actuar yo no sé actuar yo no me considero que sea actuar pero he actuado yo no sé actuar para mí es difícil chiques fuera de aquí chiques no chiques fuera de aquí debería de ser chices chiques fuera de aquí ¿cuál es la premiación para stand-up comedians? el Emmy sí el Emmy el Emmy tiene una categoría de stand-up y el Grammy también sí el Grammy el Emmy el show de stand-up también si tú lo grabas hay años que no que nadie tú entiendes claro pero incluso Spotify también lo está premiando cuando una presentación el Emmy es muy famoso el Emmy tú eres abogado mucha gente quizás no conoce eso te ha servido porque el derecho da mucha fuente de chiste te ha servido de inspiración para chiste el derecho no me ha servido de inspiración para chiste me ha servido para mi carrera yo siento en algunas cosas y en otras cosas no me ha ayudado me explico me ha servido por el hecho de que tú entiendes lo que tú sabes ser profesional trabajar la seriedad estudiar ir a una oficina tú sabes cuando te hacen un contrato para un trabajo exacto eso yo creo que me ha ayudado mucho para llevar la carrera pero también al abogado le enseñan a ser cuadrado y tú lo sabes créeme que lo sé lo enseña o sea o es esto o es esto cuadradito mira entonces cuando tú tienes esos cinco años de entrenamiento de que sea cuadrado y tú luego entras al arte hay veces que se te hace difícil tener un pensamiento más flexible me pasa mucho sino que tiene que entrar ahí entiendes derecho yo estoy bailando ya te he aprendido te falta te lo digo yo porque te vi y me vi identificado yo pensaba que yo era el único de cuadrado porque ya con ustedes dos yo me di cuenta que por cada artículo que tú te aprendes vas perdiendo el ritmo ellos saben mucho al tico ustedes están olvidados ya ya yo ni me acuerdo ya yo no hago nada de derecho nada ni me interesa hay principios que tú recuerdas hay principios que te quedan obligados claro sí pero ya yo estoy súper desactualizado o sea en los veinte y pico de años que yo tengo sin ejercer y tú llegaste a subir a audiencia a litigar sí yo llegué a subir a una de esa práctica de la universidad una fue una una pensión alimentaria de un divorcio ay odio y entonces tú tienes que llegar al tribunal a ver quién no tiene representación y entonces ahí agarro al tipo te puedo ayudar entonces yo logré en ese entonces que la manutención a él se la bajaran de cuatro mil como a dos mil ochocientos pesos y entonces ok caso cerrado que si o qué vaina venga por aquí y entonces la señora cuando va a entregar su cédula dice que muy bien yo voy a ver qué yo voy a hacer con esa mardita porquería que yo acabo de conseguir gracias a ti y a tu mardito abogadito blanquito es verdad me dicen eso y empezó a gritar y a señalarme porque el blanquito al diablo yo no sé de dónde tú lo sacaste y el juez empieza a decir silencio en la corte y yo así parado y yo no sabía qué hacer loco y la tipa ya dijo me va a tirar un zapato mínimo ¿quién te mandó a ese blanquito? qué buena esa algo que yo valoro de ti también de Ariel es que ustedes hacen stand up comedy basados en su vida o sea ustedes narran cosas de su vida tú tienes límites o sea cosas de las que nunca hablarías sí pero yo siento que en cada show lo tiro un chisma para allá el límite cruzas la línea sí pero todavía hay límite y te han dicho alguien de tu familia que oye me te pasaste tampoco así tú sabes que hay un chiste que a mi esposa no le gusta ¿cuál es? la fácil no me cuéntalo por favor pero a ti te ha pasado también no pero a mí hay una rutina interna usted ya no puede verla ahí va tú usted ya va a los choques ahí va tú a hablar de eso adelante la gente Ariel del diablo ese día no te sale nada Ariel y yo de maldad digo esta es mi esposa saludos buenas yo de maldad digo mi esposa que está por ahí lo que pasa es que es un chiste donde yo filosóficamente pongo en duda si la quiero o no pero yo sé que la amo con locura pero ay perdón esto no es mío no no tranquilo sigue con tu pero la idea es que yo digo que nadie o sea la ciencia debería de meter la mano para tú encontrar tu pareja ideal con análisis de sangre un algoritmo una base lea aquí tapate un ojo escupe eso y ahí ya tú sabes esta es la tuya y ya no salga de ahí en vez de tú salir con alguien no funcionó ese proceso es muy complicado si fuera más práctico y entonces yo descubrí que es calvo descubre que es calvo no el mío tiene mucho pelo entonces yo digo bueno pudiera ser ventajoso o pudiera ser un inconveniente porque a lo mejor dicen bueno tu pareja ideal se murió en 1994 wow coño yo estaba jugando a Nintendo tu pareja ideal es la hija de tu mejor amigo y tú vas donde la niña tienes que preguntarle cuando puedo empezar a llevarla al cine tú le llevas juguete porque es la tuya tú estás esperando o te dicen es la esposa de tu mejor amigo tú tienes que preguntarle de vez en cuando cómo va el matrimonio ya se está demoronando yo estoy atrás entonces yo digo cómo va la salud de tu esposa diablo cómo va la salud de tu esposa tú te imaginas que te pareja con un recibo de que bueno Ariel qué vamos a hacer entonces después yo digo y eso ojo yo no hago este cuestionamiento porque yo siento duda con mi esposa mi mujer es maravillosa y yo la amo y yo siento que tomé la mejor decisión pero yo lo siento yo no lo sé ¿entiendes la diferencia? sí, sí, sí entonces no sé y me gustaba esa frase al final es que nadie lo sabe al final es que nadie pero como que esa frase filosófica me gustaba y como que no sé ella ella lo odiaba no, no, no ni nada ni me decía no lo haga es simplemente como que bueno y llegó un punto pero ¿qué pasó? te miraba mal ¿qué pasó? que al final honestamente no me gustó tanto la risa que yo sacaba con ese chiste sentía que tenía que hablar mucho para llegar a la risa y lo terminé sacando del show pero lo hiciste aquí pero mi esposa nunca me dijo deja de hacerlo en el show nunca pero sí me tiró la chinita la semilla se tiró la semilla para que crezca se rió así Carlos dime Raymond para preguntarle de la gira sin tener que decir para entrar a la gira sin tener que decir nombre ni nada de eso porque estamos alegres pero ¿cómo evitar? o ¿quién decide aquí en este país en estos de estén me voy en este caso ¿qué plagio y qué no es plagio? o sea ¿cómo se termina eso? que buena pregunta yo sé Ariel tiene una mirada cuando el chiste hay complejidad entre religiones cuando el chiste no es de la persona que está ahí Ariel mira los ojos porque aparece usted tenía eso registrado ¿qué tú dices mi querido amigo? no, no, no porque está buena esa pregunta yo te miré por un caso reciente que conocimos claro, claro sí men, mira qué pasa en el caso de Ariel y yo que Ariel y lo conversamos yo creo que la solución para eso es hablar lo más de tu vida posible mientras más tú hables de tu vida más difícil es copiar él tiene que se atrever a copiarle la vida sí, pero llega un punto que cuando tú hablas de lo que yo viví con mi esposa con mi hijo con mi hija con mis perros o sea no sé se vuelven tan personales los chistes que esa es como la solución que le recomendamos a todo el mundo que no quisiera que te copien porque ya cuando te copian es súper obvio y ya todo el mundo no, incluso castiga en ese sentido yo lo dije aquí no sé con quién era que estaba aquí que cuando alguien me dice Ariel, escríbeme una rutina yo le digo cuéntamelo tú de tu vida y lo hacemos de ahí sí ajá si te lo doy de la idea mía puede que un día yo mismo la suerte también ajá, exactamente entiendes pero es muy común por ejemplo en Estados Unidos hay muchos comediantes que son famosos porque roban y algunos de ellos han pagado caro o sea se salieron del mercado nadie los contrata qué feo ha pasado eso sí, no, feo pero fue feo fue que copiaron no que lo sacaron no, eso que te digo que situación tan fea hay gente que te copia tan bien que tú terminas siendo el copión de esa persona no, pues si te le copian uno más famoso que tú te jodiste sí, eso ha pasado o sea esta persona hay un comediante Carlos Mencía ay, Mencía es muy duro él fue muy famoso a principios de los 2000 el show de Mencía tenía incluso sí, el show de Mencía y le damos la gracia a Joe Rogan Maynos Mencía Maynos Mencía muy curioso Maynos Mencía y él ¿el copió? muchacho a la franca Joe Rogan él iba al Comedy Store en Los Ángeles se sentaba a la franca detrás y era a tomar nota con su cuaderno a tomar nota de los muchachos nuevos y tan original que lo hacía de los muchachos nuevos que no tenían esa plataforma ni esa fama qué malo fue muy feo eso está en internet hasta que se encontró con Joe Rogan no contrato millonario no lo enfrenta y el tigre lo enfrentó tu show ¿y ahí qué hice? sí pero ustedes ¿para qué me hablan disparate de copiar y vaina si yo no he hablado de mi show? habla del show que no vamos el diablo y este hombre hablándome de Carlos Mencía ¿quién te dijo a ti que hable de Carlos Mencía? el show se llama Inmunidad de Rebaño esto va a ser tenemos una gira por varias ciudades empezamos la semana que viene 29 en La Romana y 30 en Punta Cana y después estábamos en Santiago uno de mis mayores retos el Gran Teatro del Cibao en Santiago la boleta va muy bien así que Santiago muévanse ¿qué día es Santiago? 6 de noviembre sábado 6 de noviembre la constitución un día constitucional y al día la semana siguiente viernes y sábado 12 y 13 de noviembre aquí en Santo Domingo en la Sala Manuel Rueda donde hicieron Dominicanas que ataban mira está muy chula esa sala está muy bonita esa sala está la tapa grabada ¿dónde te seguimos? en las redes sociales y luego la semana siguiente gracias el 20 de noviembre en San Francisco en el auditorio de la Universidad Central Nordestana muy buen sitio vamos a la Sala Manuel Rueda vamos a verlo te vamos a ver regresamos en breve no se muevan gracias 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 por ver el video.